la casa nube nos da un vistazo cercano a los procesos que nos proveen de alimentos y amplifica nuestra conexión con el mundo natural intenta transmitir la importancia de la tierra y la lluvia para la agricultura y la subsistencia del ser humano se encuentra sobre un campo verde muy cerca del mercado para llegar a la casa te acercas por la parte posterior desde el mercado cualquiera que entre la casa puede sentarse en una de las dos sillas mecedoras esto activa la bomba que transporta agua a la nube y así poder escuchar el calmante sonido de la lluvia caer sobre un techo de lámina la casa nube se relaciona al contexto rural en el que se encuentra y destaca sobre las estructuras cercanas por la gran nube artificial que tiene encima las dos ventanas que tiene la casa se orientan al este y oeste así se puede disfrutar de un amanecer y un atardecer desde el interior el espectador tiene vista hacia un campo lleno de árboles hacia el frente y hacia atrás al mercado de granjeros de springfield el techo de lámina está colocado a un ángulo que permite la recaudación de agua de lluvia el piso es horizontal y las paredes verticales dos paredes opuestas están completamente abiertas y funcionan de entrada y salida al faltar estas dos paredes entra mucha luz natural sin que sea luz directa del sol esto permite estar a la sombra y poder disfrutar del paisaje